La recuperación y conservación sean objetivo prioritario de las intervenciones del Estado en esta zona. El lenguaje de la restauración. No solamente no estamos preservando, no estamos restaurando, no estamos preservando, sino que estamos produciendo más deterioro. Infortunadamente, es lo que está pasando. Se puede permitir la urbanización en partes de la sabana, mediante procesos de alta densidad, cuya adecuada utilización garantice el objetivo prioritario. Digamos que son criterios. Para algunos la prioridad es la urbanización, para otros la prioridad es la conservación, la recuperación. Quizás, si eso se combina bien, nos podemos encontrar en escenarios de desarrollo sostenible. Y cuya adecuada utilización garantice el objetivo prioritario de recuperación y conservación de la riqueza ambiental y paisajística de la zona. Se requiere adelantar los pasos necesarios para declarar las áreas más importantes como santuarios de flora y fauna. Ahí salió la reserva del norte de Bogotá. Entonces, lejos de deshacer las reservas, lo que hay es que adicionar y consolidar nuevas. Se requiere adelantar cuanto antes los pasos necesarios para la creación de franjas de conexión, restauración y protección de los ecosistemas. Se requiere adelantar las acciones necesarias para impedir el acelerado proceso de ocupación desordenada y de deterioro ambiental. Es necesario recomendar que se estudien los ajustes al plan de vías y de infraestructuras previstos. Este par de expertos estaba integrado por personas muy ilustres que no propiamente pudieran ser estigmatizadas como verdes, insultos y fundamentalistas. El doctor Jorge Acevedo, conocido experto en el tema de transporte. El doctor Luis Mauricio Cuervo, conocido experto en materia de desarrollo territorial. Mauricio Correal, un abogado, el arquitecto conocido por todos ustedes. Rogelio Salmona. Julio Carrizosa Omaña, un ingeniero civil también muy reconocido. Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro del medio ambiente. Eduardo Aldana Valdés, el rector de la Universidad de Los Andes. Un ingeniero también muy reconocido. Raúl Jaramillo, arquitecto. Y el profesor Tomás Van der Hamen. La secretaría técnica estuvo a cargo del profesor Gerardo Ardila, hoy secretario de planeación del distrito. Solamente el doctor Rubén Cardón Paredes, un abogado que hizo parte del panel, no firmo el documento, firmo una nota por separada. Aquí se han referido al Plan de Desarrollo de Bogotá. Y me parece muy grato que así sea. Ahora sí, falta es citarlo completo. Porque el plan dice cierto que es objetivo del plan contribuir al ordenamiento del territorio alrededor del agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un documento de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental que incluya la revitalización de los espacios urbanos y rurales como expresión del uso democrático del suelo y la promoción de un sistema de transporte multimodal. 12 años después de los lineamientos del panel de expertos, un único documento oficial de carácter nacional que se ha producido para la sabana de Bogotá, la administración de la ciudad, lo incorpora a sus políticas, lo incluye en su Plan de Desarrollo, lo adopta, porque la convoca su contenido. Está absolutamente convencido de que esa es la ruta que se debió seguir, que infortunadamente pasaron 12 años o pasó 12 años a activar. El artículo 32, que se refiere al programa Bogotá-Territorio en la región, señala tres programas prioritarios. El institucional de la integración regional, infortunadamente se ha avanzado en el sentido contrario, comenzando por la constitución del 91. me parece que fue muy conveniente que se hiciera la separación política de Bogotá y Cundinamarca, cuando lo que había era que comenzar a integrarse, probablemente eso respondió a anhelos de política de baja dimensión y no correspondía a una política seria y futurista. Hoy es más lo que nos alejamos que lo que nos acercamos y las necesidades de integración son muy altas. La coordinación del desarrollo regional, y en este, la coordinación del desarrollo regional, desde luego, este no es un instrumento de ordenamiento, es una política en la prestación de un servicio. Tiene que haber concertación, pero tiene que hacerse en los términos de la indicación puntual y concreta que nos ha dejado el plan de desarrollo. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá podrá prestar el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano de otros municipios, en asocio con las empresas de servicios públicos municipales y en las modalidades que defina la ley. Primero, está clarísimo que tiene que ser dentro de los experimentos urbanos, pero es que además la razón de la separación del urbano y lo rural es evidentísima, es esencial a la sostenibilidad del territorio. Y no puede ser una empresa de servicios la gran promotora, como lo ha venido siendo la empresa de acueducto, del desbordamiento, del desarrollo local. Nosotros no estamos intentando hacer el orden del territorio, lo que les estamos diciendo es que no estamos dispuestos a seguir propiciando el desorden. Es así de sencillo, pero para eso además tenemos una orden, una instrucción en el plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo Distrital y que fue sancionado por el señor alcalde mayor de la ciudad. De ese marco es imposible que nosotros nos separemos. Los riesgos para el suministro de agua. Los riesgos para el suministro de agua. La falta de capacidad de soporte en este territorio, de soporte de lo que se le estaba proponiendo en materia de desarrollo, pues determinó que hoy el 70% del agua que tomamos venga de otra cuenta. Además con problemas no solo de costos, sino inclusive protestas, molestias de carácter internacional, porque la Comisión Binacional Venezuela siempre ha sentado su propósito, su propuesta de protesta por el desbalance que le produce a la cuenca del Orinoco el desvío del agua hacia la cuenca del Magdalena. Pero no tanto por lo que hoy se le desvía, sino por la amenaza de que se desvíe más. Porque pues puede ser lo que es ahora o puede ser muchísimo más. Y eso en un país, que es un país de aguas abajo, como lo es Venezuela, de aguas abajo de otro país, porque la mayoría de esas aguas nacen en Colombia, pues es explicable que eso genere preocupación. Siempre han sentado la protesta. Pero además los costos que explican las tarifas de disponer semejante infraestructura para traer dos cadenas montañosas más allá de la cuenca del Orinoco agua para atender una demanda que se fue generando sin ningún control en un territorio que no tenía la capacidad para proveerle esa agua. La conclusión es que hoy el 70% del agua que tomamos la tomamos de allá y eso hace que esa dependencia nos exponga a un riesgo muy grande porque nosotros tenemos una actividad sísmica, geológica intensa. La placa del Pacífico presiona permanentemente la cordillera hacia arriba. Se produce mucho movimiento. Ustedes ven todas estas linecitas negras, son fallas geológicas y un eventual movimiento de mediano a fuerte pudiera fracturar ese sistema y dejar a este territorio sin agua. Yo ya le decía un día al gobernador, no es tremendismo, no queremos alarmar. Es la realidad, es la realidad el riesgo que tenemos. Riesgo que se acentúa con el desorden con el que hemos enfrentado el desarrollo en el territorio porque ese desorden nos está deteriorando cada vez de manera más intensa las fuentes más propias, más naturales, digámoslo cuando resulte redundante a las que tenemos que acudir. Lo lógico es que nosotros dependiéramos más de las fuentes de esta cuenca. Eso es lo lógico. Pero cada vez tenemos que pensar más en las otras fuentes porque las de esta cuenca se están deteriorando intensamente y está impidiendo que se aprovechen en la dimensión en la que se debieran aprovechar. Por ejemplo, de los 8 metros que podemos aprovechar del río Bogotá que pudiéramos, estamos entre 3 y medio y 4 y medio como consecuencia del deterioro de la calidad del agua en el río Bogotá. Nosotros tenemos, las fuentes son principalmente pues Chingaza, Páramo de Guerrero y Sumapaz. Por eso se vuelve prioritario nuestro plan de desarrollo, la conservación de ese corredor y estamos trabajando muy intensamente en eso. Pero quisiéramos incorporar como política o hemos incorporado como política todo aquello que oriente a reducir la dependencia de esa fuente y a habilitar las fuentes de este territorio. Ustedes tienen ahí el embalse agregado de la sabana Cisga, Tomine, Neusa en la parte norte Chusa, San Rafael, el sistema Chingaza Chisacá, la regadera en el sistema Sumapaz, si se quiere llamamos así. Este territorio es bastante seco la sabana Los territorios vecinos tienen precipitaciones que superan los 2000 milímetros fácilmente, 2000, 2500 y la precipitación promedio en la sabana es de 1100, 1200 hasta pretencioso es decir, en Torca, como le dicen, cielo roto con 1100 milímetros de precipitación hay zonas, hay como la zona del Mundo Ñedo que tiene precipitación de 500, 600 milímetros entonces esas son nuestras fuentes principales no quiero detenerme en eso pero es evidente que la explotación de las aguas subterráneas en la forma en que se ha hecho ha producido efectos no solamente de hundimientos los clases y los consundimientos sino de desaparición de fuentes superficiales el profesor Van Der Ham demostró la relación entre la explotación de las fuentes subterráneas con las superficiales su impacto en la reducción de la oferta de fuentes superficiales el sistema la capacidad del sistema entonces vamos a mirarlo esto de esta manera uno, ¿cómo se proyectó? ¿qué era lo que estaba previsto hacer? ¿no? Chusa Norte en el año 2005 ¿sí? cinco milímetros bueno lo cierto es que las proyecciones de consumo eran muy superiores al consumo que realmente se ha producido pero el deterioro de la fuente está llevando a que en más o menos en 2020 tengamos que prescindir de la fuente Tibitoc sin seguirnos en ese proceso de contaminación tanto el río Bogotá como el río Teusacá por eso la cadena es dos veces aguas arriba de Bogotá es de las fuentes del acueducto de captación del acueducto para suministro de las nueve millones de personas ese desarrollo en el alto Teusacá absolutamente deteriorado está haciendo que no podamos utilizar San Rafael tengamos que tratar directamente lo que llega por los túneles y las aguas que siguen corriendo allí que tenemos que captar en el Teusacá para diluir el agua del Bogotá porque si no no lo podemos entrar a la planta para tratar el agua pues digamos yo la calidad de la agua cruda el deterioro ahí está la gráfica de cómo se está comportando el deterioro el alto contenido de manganeso agua cruda y eso todo junto nos lleva a la conclusión de que es inconveniente aparte de nuestra absoluta convicción de que es ilegal la venta de agua en bloque es sumamente inconveniente porque no obedece a criterios de manejo integral y de planificación que los mandan la constitución tan derecho tienen los ciudadanos al agua como al orden porque la constitución dice que el estado planificará el aprovechamiento y la administración de los recursos naturales y también está el ambiente sano luego está el derecho al equilibrio ecológico está el derecho al orden está el derecho al ambiente sano y tiene que conciliarse con el derecho al agua yo no puedo invocar el derecho al agua en abstracto lo tengo que conciliar con los otros derechos en ese escenario aquí teníamos gráficas de cómo ha pasado de cómo toda esta se ha desbordado la urbanización en todos estos municipios en donde se está produciendo principalmente los casos de Chía y Caica son alarmantes la ocupación de los suelos más importantes de mayor calidad de suelos de importancia ambiental muy grande y entonces aquí donde yo tengo que decirle con mucho respeto a los urbanizadores y a los propietarios de suelo que ellos tienen interés legítimo en hacer negocios en incrementar sus patrimonios pero en la balanza en la balanza que nosotros tenemos que tomar en cuenta para las decisiones el declive que puedan producir en esas actividades lo que tengamos que hacer para proteger garantizar el abastecimiento para 9 millones de personas ustedes comprenderán que no tiene discusión nosotros preferimos escogemos esas 9 millones de personas a las que hoy se le está suministrando agua señor Contralor y para terminar no se le va a dejar de suministrar de manera un tanto desleal en esta discusión y han querido hacer creer eso a los ciudadanos que les van a quitar el agua eso no es cierto lo que no se va a hacer es permitir que o estimular desarrollos desordenados con el agua de la empresa de acueducto de Bogotá muchas gracias seguramente tenemos muchas palabras voy a darle prioridad a los miembros de la mesa señor Contralor me ha pedido la palabra luego el señor Gobernador que quieren hacer algunas precisiones o algunas preguntas al gerente de la empresa por favor doctor Diego ¿quiere esta? ¿te queda el momento o quiere estar doctor Diego ¿te queda el momento? ¿esa es de la llave? ¿sí? 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 doctor Diego usted ha dicho ahorita en su última parte de la intervención que la venta de agua en bloque es ilegal yo le quiero leer al texto el decreto el decreto 229 de 2002 que dice así abre comillas que es ilegal ese decreto doctor pero y la presunción de legalidad ya fue demandada ya fue pero ya hubo una sentencia fue suspendida por el contencioso administrativo doctor Diego hay actividades constitucionales y a mi como funcionario se me obliga a dar la votación preferente de la constitución y esto es contrario abierta anticontrario de la constitución y va a contraer el principio del manejo integral desde el curso las normas que se citan no son yo tengo más esa primera pregunta primero que todo lo que rige la concesión de agua son normas diferentes del código de comercio no es un contrato de suministro es como si yo hablara hoy del contrato de personas del código civil es decir pongamos las cosas en su contexto es el código de los recursos naturales el decreto 28 11 1974 el decreto 15 41 y las normas que desarrollan las concesiones de agua uno no puede tomar una concesión y desentenderse ninguna parte del proceso de esa agua que le fue concedida tiene que responder desde el momento de la captación hasta el momento de la disposición final está prohibida expresamente por el código de los recursos naturales de la vida de agua está prohibida entonces estos son normas no está la ley 142 es la que contiene la enunciación la que dice cuál es la relación perdón de los servicios públicos domiciliarios y ahí no está en ninguna parte ni como servicio público domiciliario ni como actividad complementaria la venta de agua en bloque el numeral 4 del artículo 39 de la ley 142 se refiere a la interconexión a la infraestructura a que se pueda compartir la infraestructura por el recurso es el numeral primero el que se refiere a los contratos de concesión entonces por la vía de un decreto que hace la definición de servicio que esté en la ley en el glosario porque así es como lo hacen esos dos decretos o por la vía de una resolución pues yo no voy a aceptar que se denure la constitución entonces en cuanto a mí se refiere le daré y la aplicación a cualquier acto administrativo que contraría la constitución pero doctor Diego actualmente entonces hay hay contratos de este tipo entonces se están haciendo actuaciones ilegales en la gerencia de su cargo no en la gerencia de su cargo entre otras cosas la mayoría de esos contratos vencieron el 80% pero nosotros no estamos suministrando por efecto el contrato sino para garantizarle a los ciudadanos que estaban recibiendo agua que la sigan recibiendo ahí es cuando surge el derecho fundamental al agua que nosotros estamos garantizando que se respete y bajo esta administración no se ha firmado ni se firmará ningún contrato de ventaja muy bien señor gobernador si yo creo que pues ahí va los temas primero pues saludar a doctor Diego yo no quiero adentrarme en los incisos artículos y entre estos de la diferente normatividades nacionales porque si no no salimos de aquí nunca lo único quiero decir es lo siguiente se debe no saber si es si la decisión del acueducto ya se empieza a vislumbrar algo diferente de las declaraciones si la decisión es congelar ya los servicios de acueducto de agua en bloque en los 10 municipios que están recibiendo los 067 metros públicos por segundo quiere decir que queda paralizado a partir de esta declaración del doctor bravo cualquier proyecto de vivienda porque cualquier proyecto de vivienda nueva se surtiría de agua en bloque entonces yo quisiera preguntar no de ninguna manera y ya hemos comenzado a hacer conversaciones hay diferentes fórmulas está la prevista en el plan de desarrollo por ejemplo la de asociarnos o está la de ejercer el derecho a la libre competencia que está hoy tan de moda y un derecho que también le asiste a la empresa de acueducto de Bogotá para prestar directamente el servicio acudiremos a esas reglas de la CRA para que se pongan a disposición las redes para nosotros competir en ese servicio de acuerdo con la ley y bajo cualquiera de esas dos modalidades lo podemos hacer en lo que hay hoy cualquier proyecto tiene que contar con la correspondiente disponibilidad porque lo que está pasando hoy es que se están despidiendo disponibilidad sin consultar con la empresa de acueducto si había disponibilidad o no proyectos dentro de la propia Bogotá tienen que pedir disponibilidad y hoy los proyectos que se están que todo eso que se ejecutó por fuera se ejecutó de esta manera simple acudieron a la empresa de servicios local la empresa de servicios sin consultar con la empresa de acueducto certificó la disponibilidad ahí puede haber una falsedad ideológica donde consultaron esa disponibilidad en varios de esos casos en municipios donde los contratos están vencidos los contratos de venta a buen bloque entonces la disponibilidad como la certificaron y con esa certificado de disponibilidad pasaban a la puerta siguiente a la oficina de planeación a pedir licencia de urbanismo de construcción y con esa disponibilidad se extendieron esas licencias y así es como se urbanizó y se industrializó de esta manera tan inconveniente esta querida sabana de Bogotá nosotros sentimos que lo que estamos haciendo nosotros es defender los intereses de la sabana de Bogotá la verdad yo creo que ya se venció el plazo del foro entonces por eso escúcheme que me tome un poquito más de tiempo es como para claridad porque si no pues realmente el tema geológico geotécnico ideológico es interesante pero no está digamos en la preocupación en este momento lo siguiente lo otro es lo siguiente que está sucediendo ahí con lo que ha dicho el doctor Bravo se estima que ningún municipio aparentemente tiene la capacidad de planificación porque cosa que yo me aparto porque precisamente